Tú, mi gran amor, mi gran dolor, barca sin puerto, tú, a veces tierna, otras tan cruel, indiferente. Tú, no quiero ser tu indecisión, tu juego eterno, porque voy a exigirte otro lugar, el que ocupo para ti no se ajusta a mi sentir. Porque tú, debes darte cuenta ya, de que amor no hay por millón, date cuenta por favor. Si es que sigues inconstante mi querer, puedes perder, y después será difícil que me vuelva a renasar. Tú, mi odio, mi amor, mi contradicción, me estoy cansando. Tú, valora mi amor, supera la vez, tu incoherencia. Porque voy a exigirte otro lugar, el que ocupo para ti no se ajusta a mi sentir. Porque tú, debes darte cuenta ya, de que amor no hay por millón, date cuenta por favor. Porque voy a exigirte otro lugar, el que ocupo para ti no se ajusta a mi sentir. Porque tú, debes darte cuenta ya, de que no se ajusta a mi sentir.